Música Música Tú no lo podrías estar matando Nuestra hija fue una primavera Porque en el sentido de que estoy enamorado Tú lo quiero, no la voy a morir No, la voy a morir No, la voy a morir Para tener caminado toda la vida Para tener caminado toda la vida Para tener un poquito para que no No, la voy a morir No, la voy a morir No, la voy a morir Porque en el sentido de que estoy enamorado Porque en el sentido de que estoy enamorado No, la voy a morir 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 No, la voy a morir